Hace muchos años, en una guerra contra el invasor chileno, yo defendí a mi país y a mi bandera. El 24 de enero de este año, tres hermanos soldados bolivianos fueron detenidos en Chile, mientras cumplían su deber para evitar el contrabando. Chile no respeta los derechos humanos de estos soldados, ni los acuerdos entre países. El pueblo de Bolivia espera el retorno de los soldados defensores del mar. ¡Devuelvan a nuestros soldados! Bolivia espera su retorno. Hace muchos años, en una guerra contra el invasor chileno, yo defendí a mi país y a mi bandera. El 24 de enero de este año, tres hermanos soldados bolivianos fueron detenidos en Chile. Ahí está el video que está causando impacto en las redes sociales, porque a partir de la detención de estos tres soldados bolivianos que se encontraron armados supuestamente en el territorio nacional, los cuales están siendo procesados. Se les ofreció el Ministerio Público una salida abreviada. Finalmente ellos no reconocen haber cometido ningún delito. Ellos sencillamente dicen que desconocieron que estaban en territorio nacional y prefieren seguir adelante con el proceso, por lo cual están con arraigo nacional. ¿Es posible decir eso, que no conocer los límites de fronterizo entre un país y otro, llegan a ese punto a nivel de confundirse que no existe una división clara o claramente aquí estamos, no hay argumentos posibles de defensa de parte de los militares? Yo creo, Salfate, que tú, la Julia, yo, quienes de alguna manera no manejamos al dedillo lo que significa un límite, ¿no es verdad, terrestre? De aquí parte Chile, de acá parte Bolivia. Claro, puede eventualmente ser complejo. Ahora, países que comparten límite y tan extenso, ¿no es verdad?, como ocurre con Argentina, con Perú, pero particularmente con Bolivia, la verdad que suena lógico, tiene sentido. Sí. Sin embargo... Es cierto que son súper confundidos. Claro, es súper complicado. O sea, ¿cómo vas a ver en qué territorio estás? Claro. ¿Puede darse para... Son líneas más claras, finalmente, entonces... Sin embargo, cuando estamos hablando de soldados, y que bajo la explicación que ellos dan es que están combatiendo el narcotráfico, es un poquito más complicado de alguna manera creer esa tesis. Insisto, si la diéramos nosotros podría ser más creíble. Pero soldados que trabajan en esos lugares y que conocen, ¿no es verdad? Porque es pan de cada día. Por supuesto. Es parte de su trabajo diario. La tesis de alguna manera se cae. Ahora... Pero Felipe, te pongo una pregunta, porque hemos visto otros casos, como por ejemplo en junio del 2011, cuando un grupo de 14 militares bolivianos ingresaron al país, finalmente lo que se hizo fue que el gobierno existió explicaciones a su par boliviano, finalmente tuvieron una discusión diplomática, se aseguró el tema, expulsaron a estos soldados bolivianos y ahí quedó. También estaban armados, porque una de las excusas de por qué pasan ahora a la Fiscalía y al Ministerio Público, básicamente es porque estaban armados y eso es un delito, por lo tanto tenían que hacer un proceso judicial. Pero por qué no hubiera sido mejor o más fácil y no estaríamos en este clima de tensión si, como las veces anteriores, hubieran expulsado, echado del país a estos tres soldados bolivianos en vez de iniciar un proceso judicial y ver que finalmente Evo Morales lo candidatean ayer para una nueva reelección. Entonces, obviamente, es un tema en boga lo que sucedió con Piñera y la cela cuando, de alguna manera, increpa a su padre boliviano Evo Morales. También da para pensar que hay un aprovechamiento político de todo. Ahora, lo que acabamos de ver recién, este video donde sale este personaje animado, que es lo que en internet se entiende como un tutorial, es como expliquémosle a las personas que nosotros no hemos caído en falta y que obviamente en Chile, digamos, se han pasado a llevar los derechos de ciudadanía, digamos. Esto es la voz oficial del gobierno boliviano, veámoslo. Ah, yo pensaba que era de un ciudadano cualquiera. Sí, sí, esto es oficial, es del medio, es de la Secretaría de Comunicación. Vamos con el video, si lo podemos repetir, por favor. Hace muchos años, en una guerra contra el invasor chileno, yo defendí a mi país y a mi bandera. El 24 de enero de este año, tres hermanos soldados bolivianos fueron detenidos en Chile, mientras cumplían su deber para evitar el contrabando. Chile no respeta los derechos humanos de estos soldados, ni los acuerdos entre países. El pueblo de Bolivia espera el retorno de los soldados defensores del mar. Devuelvan a nuestros soldados. Bolivia espera su retorno. Hace muchos años... Bueno, ahí está... Ya, es provocador, digamos. Es un video nacionalista, por cierto. Claro. Hay que decir, y tal cual como aparece ahí en el video y el argumento utilizado, es que Chile le arrebató territorio a Bolivia. Bueno, entonces, acá hay muchos cruces, hay muchos cruces. La relación tensa de Chile con Bolivia no es por esto. Esto es un elemento más que tensiona aún más la relación de Chile con Bolivia. Estos soldados no quisieron aceptar este juicio abreviado porque, de alguna manera, entre otros los argumentos, claro, ellos de alguna forma con eso estarían asumiendo la responsabilidad y la culpa. Pero ojo. De que cruzaron territorio. Sabiendo que no estaban en su país. Claro, no solo eso, sino que además uno de ellos habría disparado en territorio chileno. Claro. Y eso también es un agravante y una diferencia respecto a lo que decía la Julia de lo que pasó en el año 2011. No solo invadir, disparar un arma de fuego, digamos, se pone a complicar la cosa. Exactamente. Ahora, esto, por cierto, ha ido escalando. Ya ha escalado a nivel de cartas diplomáticas. Hay que recordar que Chile no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia solo a nivel consular. No hay un embajador de Chile en Bolivia ni un embajador de Bolivia en Chile. Solo hay consul. Por lo tanto, las relaciones diplomáticas con Bolivia no son del todo normales, por decirlo de alguna manera, que debieran ser entre países vecinos. Felipe, una pregunta, pero solo haciendo una proyección de política ficción. ¿Es posible que este cruce fronterizo de parte de estos soldados haya sido a propósito para generar todo esto y no un error? ¿Y que se le haya pisado el palito? Exacto. Que es como para que ocurriera esto y dar una excusa para generar todas estas campañas hipernacionalistas, digamos, que siempre están teñidas de caricatura y exageración. ¿O claramente fue un error nomás? ¿Qué pasa, Salfate, que eso puede ser posible? Sobre todo cuando uno ve cómo reacciona Bolivia. Yo soy muy respetuoso de los países vecinos y como alguien dijo por ahí, tú no te puedes cambiar de país. Tú te puedes cambiar de casa. ¿No es verdad? Pero de país no te puedes cambiar. Por lo tanto, Bolivia va a ser nuestro vecino por siempre. ¿No es verdad? Por lo tanto, la relación con Bolivia es permanentemente extensa. Y nosotros, los chilenos me refiero, los gobiernos chilenos, el Estado de Chile funciona con Bolivia absolutamente distinto a cómo funciona Bolivia con Chile. Siempre se ha dicho, y hay datos que de alguna manera lo confirman, que cada vez que un presidente en Bolivia no lo está pasando bien internamente, activa ciertos conflictos con Chile porque no hay nada más aglutinador para los bolivianos que atacar o generar un conflicto con Chile. A mí lo que me da problema es que ese país lo educan a las personas, siendo que nosotros no debiéramos tener un conflicto a nivel de personas. Los gobiernos siempre se entienden que hayan diversas excusas para echarse a la foca, digamos, y para llamar la atención sobre su propio gobierno. Pero que claramente le enseñen a nivel, digamos, escolar y a nivel cultural general de que nosotros somos enemigos y todo. Cuando en realidad no hay un problema, me parece que es grave. Pero yo creo que el pueblo boliviano lo entiendo súper bien, yo conozco a hartos y la verdad es que son tremendamente buenos. Sí, porque tiene una conexión, es verdad, no pasa esto, digamos, en la gran masa crítica. En la gran masa no, y yo creo que la gente es suficientemente inteligente para poder separar las cosas y ver que efectivamente hoy día Evo Morales tiene que enfrentar problemas internos que son bastante más importantes como las expectativas de crecimiento. Hay quienes enganchan igual con esto. Claro, y este tipo de cosas, como es la Julia, también te ayuda a desviar la atención, ¿cachai? Claro. Tú desvías la atención de lo que está pasando internamente en Bolivia, que hay conflictos, como yo lo decía, que suele ocurrir que cuando hay un problema interno se activan los conflictos con Chile porque eso te da mucho beneficio, ¿no es verdad? Pero lo que yo no entiendo... Entonces desvías la atención. Pero, por favor, explícamelo porque yo en verdad no lo logro entender. Si en reiteradas oportunidades a lo largo de los últimos años y en los distintos gobiernos ha pasado esto no solo con soldados bolivianos sino también con soldados peruanos que han ingresado en nuestro país, confundiendo los límites, finalmente son detenidos, se expulsan del país, se manda un reclamo a través de las vías diplomáticas y ahí queda el tema. ¿Por qué en esta oportunidad hay un juicio, son encarcelados, hay una fiscalía que está investigando, está el Ministerio Público, hay todo un proceso judicial? ¿Qué es la diferencia? Si lo otro también estaba armado. ¿Que dispararon en esta oportunidad? Dispararon por una parte, ¿no es verdad? Y por otra, lo que tú mismo decías, Bolivia y el gobierno boliviano, porque esto al final, oye, no nos saquemos la suerte entre gitanos, esto al final se puede resolver por las vías diplomáticas como decís tú, esto se puede resolver, con un telefonazo. De todas maneras. O sea, tú lo puedes resolver. Pero Felipe, el tema es, creo yo, el tema creo yo, creo yo, porque esto está dentro de la interpretación, que desde el punto de vista judicial se está haciendo bien la pega desde el punto de vista de Chile, pero Bolivia no quiere de alguna manera reconocer lo que ocurrió. De hecho, ayer en conferencia de prensa, una cosa absolutamente inédita, estos tres soldados bolivianos hablaron y reconocieron que ellos no sabían, como decía la Julia, que habían pasado territorio chileno y que además ellos no estaban cometiendo ningún delito. Por lo tanto, no se está asumiendo ningún... Entonces, ¿por qué pasa esto? Y aquí uno tiene que ver un poquito bajo el agua. Lo recordaba la Julia. En la pasada cumbre de CELAC, Unión Europea, no es verdad, de los países latinoamericanos y el Caribe con la Unión Europea, Evo Morales aprovecha instancias siempre donde hay muchos mandatarios, para recordarle a Chile, primero, que Chile no le quiere dar salida al mar, y segundo, cada vez que puede lo dice, que Chile le arrebató parte del mar boliviano. ¿Ok? Ok. Y tercero, que somos malos vecinos. Y además que somos malos vecinos. Malas personas. Y somos prepotentes. Siempre bajo la lógica que Bolivia perdió la guerra y Chile ganó la guerra. Siempre la lógica del que pierde una guerra es distinta al país que es la que gana. Entonces, probablemente si nosotros hubiéramos perdido, estaríamos en otra posición. Ahora, la verdad es que la historia la escriben los que ganan, pero bueno. Y ahí Bolivia aprovecha la opción, no solo de reclamar mar, sino que además, aprovechando creo yo el vuelito de lo que está pasando en la Haya con Perú, para la modificación del límite marítimo, critica por primera vez el tratado de 1904. Y no solo lo critica, sino que además dice que ese tratado no se ha cumplido y que además ese tratado fue impuesto por Chile. Y lo dice, ahí le encrepa al presidente Sebastián Piñera en algo que está fuera de pauta, fuera de protocolo. Y el presidente Piñera le contesta en un tono bastante enérgico, pero que de alguna manera fue acogido bien por todos los sectores políticos. Evo Morales, de alguna manera, utiliza, no quiero coger la palabra utiliza porque suena no sé, recurre, o como ocurre esto de los soldados, dice que Chile lo que está haciendo es vengarse, que hay una venganza por parte del Estado chileno respecto a la manera en que él legítimamente, bajo el punto de vista de Bolivia, le dice al presidente Piñera en la pasada cumbre CELAC, Unión Europea, que Bolivia exige una salida al mar por territorio en Chile. Eso claramente no es así. Ahora, Felipe, tú que es el que mejor entiende, digamos, todo esto, usted que maneje en términos de relaciones sociopolíticas. No, pero si yo lo sé, no, no tiene que ser modesto porque usted es muy entendido en esta materia. Yo quiero ponerlo en el mejor y el peor escenario. Mejor escenario es como que esto es un incendio mediático que dura algunos días más hasta que esto se resuelve. Pero que tiene muy complicada la cancillería y eso lo sé. De todas maneras. Y el peor escenario, y voy a exagerar, digamos, es guerra. ¿En qué punto, digamos, puede llegar a solucionarse esto según cómo siga avanzando? Mira, se me olvidaba un elemento que yo creo que también puede contestar la pregunta. Si ustedes se recuerdan, a principios del mes de febrero, lo que fue grabado en Reñaca, con unos cadetes de la Escuela Naval, que ellos iban cantando, ¿no es verdad? Desafortunado, donde iban cantando en contra de los bolivianos, en contra de los peruanos y en contra de los argentinos. Ese otro pelo más a la sopa, ¿no es verdad? Y que, obviamente, Evo Morales, bajo la lógica comunicacional, utiliza, aprovecha, ¿no es verdad? Porque, a ver, puede ocurrir en las unidades militares, y no me cae duda que en las unidades militares de Bolivia, Perú y Argentina en algún momento también deben haber dicho eso en contra de los soldados chilenos. Y eso no implica que el Estado chileno, que la autoridad chilena, en este caso Evo Morales, por ejemplo, uno podría decir, Evo Morales le exige a sus soldados que hablen mal de los soldados chilenos. No, eso es parte, si se quiere, de la lógica interna, ¿ok? Pero los gobiernos funcionan de otra manera. Creo yo que en estos tiempos pensar en una guerra, no creo. Por dos razones fundamentales, pienso yo. Uno, porque Bolivia, en este minuto, desde el punto de vista del armamento, de la capacidad de armamento, es muy inferior o está muy por debajo de Chile. Y eso es cosa de verlo, porque en estos tiempos es más transparente que hace, no sé, 20 o 30 años atrás. Uno. Y dos, porque de alguna manera lo que Bolivia está intentando exigirle a Chile, no solo a Chile, sino que al resto de la comunidad latinoamericana y mundial... No se puede resolver por esa vía. No tiene que hacer por juicio. Porque todos los países dicen, ok, este es un conflicto, a pesar de que Chile no lo reconoce el conflicto con Bolivia, pero ok, esto es el punto, entre Chile y Bolivia. El mundo, el resto del mundo no está ni con Bolivia ni con Chile, salvo Hugo Chávez, que alguna vez dijo, ojalá yo tenga la opción de poder bañarme alguna vez en una playa boliviana. Claro, pero eso tiene un poco de populismo. Sí, claro. No es verdad, hay un juego ahí. Pero pensar en una guerra, yo creo que en estos tiempos con Bolivia, no sé. Pero sí sé, pero sí sé que este conflicto ha escalado a niveles que la Cancillería chilena la tiene particularmente complicada, porque las relaciones con nuestros vecinos, sobre todo con Perú, no son de las mejores. No se puede estar peleado con todos los vecinos. No puedes estar en un foco de conflicto diplomático constante con todos tus vecinos. Si ya tienes un problema grande con lo que está pasando en el haya, con Perú, en fin, abrir un nuevo foco de conflicto con Bolivia no es lo mejor. Y evidentemente, yo no sé si hay un aprovechamiento político, pero justo ayer, a Evo Morales, su partido político, lo proclama para las próximas elecciones del año 2014. Entonces, todas las piezas se van dando para que finalmente, si hay un tema que une a tu país, poder usarlo. O sea, más allá de la preocupación legítima y de creerle a sus soldados que efectivamente traspasaron el límite sin notar que no habían entrado por el paso fronterizo habilitado, sino que se metieron a territorios de otro país sin salir. Ahora, la gran pregunta, creo yo, o la gran interrogante que me imagino, me imagino que a propósito de lo que pasa en la haya y si es que las relaciones con Bolivia continúan tensas, es ¿qué va a pasar finalmente? ¿Chile está dispuesto, el Estado chileno está dispuesto a entregarle un corredor a Bolivia? Primera pregunta. Segunda pregunta. Bajo esa lógica, que también está en esta discusión por los tratados internacionales que así lo establecen, ¿Perú va a estar dispuesto a aceptar aquello? Porque aquí no solamente es Perú-Chile, o sea, Bolivia-Chile, también entra Perú. Y hay que recordar lo que pasó en el año 75 con la dictadura militar en Chile, Pinochet, y en Bolivia, Páncer, donde se estuvo muy cerca de lograr ese acuerdo, pero Perú luchó por tierra. Entonces, la cosa no es tan simple como que Bolivia, digo, diga, yo quiero una salida al mar y Chile diga, ok, por las buenas relaciones diplomáticas y bilaterales y con los vecinos va a ser así. No es tan simple el tema, pero sí creo yo que de alguna manera puede desarrollarse la idea de, bueno, ok, estamos dispuestos como Estado de Chile a entregarle una salida al mar a Bolivia, sí o no. Si es sí, ¿cuáles son las condiciones? Bolivia acepta aquello y si es así, Perú entra en el juego. Esto es bastante más complejo de lo que muchos piensan y tenga cuidado usted, señora, que está en la casa cuando en estos tiempos, sobre todo de precandidaturas presidenciales, ¿no es verdad? Que ahí está lleno de precandidaturas presidenciales por todas partes. Recordemos que en junio hay primaria y en noviembre hay elecciones, los candidatos prometen de todo. Y este tema va a ser de todas maneras parte de la campaña, así que tenga mucho ojo con las promesas o con las ideas que de repente son buenas ideas, pero en el papel, porque concretarlas es más complejo. Ahora, en términos protocolares, lo que hay que hacer al respecto, Chile tiene la salida por el mango. O sea, ellos simplemente tienen que, o sea, aquí hubo una falta de los soldados bolivianos y por lo tanto, digamos, ellos tienen que seguirse de acuerdo al canon que ellos tienen establecido. Por eso, o sea, en el minuto que ellos no aceptan el juicio abreviado, que era como la salida alternativa que le estaba dando el Ministerio Público para terminar este tema, y que se vayan a Bolivia, ellos no lo aceptan porque dicen que no han cometido falta. Alegan inocencia, no reconozcan... Ya, pero hay una contradicción, porque dicen que hay error, pero la falta, digamos, viene de la mano. Pero es que una cosa es hacerlo conscientemente y otra cosa es traspasar el territorio y no darte cuenta que no estás en tu país, que es lo que alegan ellos básicamente, y van a esperar el juicio que se inicie y todo el proceso legal acá, hasta que se decida qué hacer. Ahora, yo insisto que no es bueno estar peleado con todos los vecinos al mismo tiempo. Hubiese sido quizás bastante... Ahora, aquí la gran pregunta, Julia, es qué se hace cuando todos quieren pelear contigo, ¿cachar? Es el gran problema. Ahora, por estos días, solo las mejores relaciones son con Argentina, ojo con Perú, no son tan malas, pero está el tema de la Haya, ¿no es verdad? Eso es una molestia, porque sea cual sea el fallo, va a haber reacción interna, ¿no es verdad? Y con Bolivia, en una situación, como yo decía, que partió el 24 de enero y quedó escalando a niveles insospechados de un problema así, se transformó en un problema gigante. Y de verdad, la Cancillería chilena está particularmente complicada con esto. Porque está lo de la Haya con Perú, porque vino lo de la Unión Europea, CELAC, con el propio Evo Morales, porque hay un tema interno en Bolivia. Hay muchas situaciones que de verdad tienen muy complicado, y como dice la Julia, estoy súper de acuerdo, tú no puedes estar peleado todo el tiempo con los vecinos. Ahora, que los vecinos se quieran pelear con nosotros puede ser, pero que nos sirva siempre a la elección. Lo que pasó con Perú es porque Chile nunca quiso reconocer un conflicto, más allá que Chile reconozca que los límites están. Y yo en eso no me muevo. Los conflictos no se ignoran, se enfrentan. Correcto. O sea, el límite a mí me parece que Chile lo respalda a los tratados internacionales y ahí yo no me muevo. O sea, yo lo tengo clarito desde punto de vista personal, si se quiere. Por lo que he leído, por lo que he entrevistado, por lo que conozco. Sin embargo, Chile desconoció conflictos con Perú. Y mira dónde terminó ese desconocimiento del conflicto. Por eso creo que con Bolivia hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho ojo. Y esto es verdad, escalado a niveles que no... Vamos a seguir viendo acerca... No se lo dicen con el hecho. Ojalá, exactamente.